Hola, muy buenos días, pues tenemos a los fabulosos 90. Y ya van a cantar, ya de manera inmediata van a cantar un tema bellísimo que corresponde al disco que van a presentar ya en cuestión de meses. Así es, nuestro primer sencillo que ya pueden descargar en iTunes que se llama 40 grados con muchísimo gusto. Bueno, los escuchamos. Gracias. Tú serás para mí cálido corazón Luz, lunar, cuerpo de mar y tú Sueño de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin apagar Tú eres la roca, yo soy el mar Siempre tú, solo tú Cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Flash, mujer, esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Voz, dolor, mirada sin final Solo sentirte me hace temblar Siempre tú, siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Corazón, muero sin ti Muero sin ti, vivo en una prisión Luna prisión Oh, pasa por mí Cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Yo seré para ti Solo para ti ¡Qué bonito, caballi! ¡Qué bellísimo tema! Un tema que, bueno, están... Bueno, pero primero, vamos por el principio Por favor, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso a René ¡Excavá! ¡Que se oiga! ¡Gracias, gracias! ¡Alexa, expín! ¡Otro aplauso, por favor! ¡Roy, expragate! Y bueno, Luigi, de Extierra Cero ¡Eso, gracias, gracias! ¡Qué bueno, qué bueno que están aquí! ¡Qué emoción, de verdad! Toda una vida sobre los escenarios Mucha experiencia, muchos discos, muchas presentaciones Mucha vida, aparte en conjunto ¿Cómo surge? ¿Cómo surgen los fabulosos noventas? Bueno, pues somos amigos de ya desde hace mucho tiempo Justamente de los noventas Y bueno, siempre nos juntábamos en casa de alguien A tocar, a cantar nuestras canciones Y resultó ser que un día decidimos hacer un show Un mini show para los amigos, para los fans Y estábamos esperando, la verdad, poca gente Treinta, sesenta personas Y por medio del Twitter y el Face La gente se empezó a enterar Y llegaron trescientas sesenta personas Entonces llegó un momento en que dijimos No, a ver, esto hay que hacerlo un poco más Este, pues profesional Que la gente, más gente lo pueda ver Y bueno, pues aquí estamos ya con disco No, hombre, excelente Además, apenas llevan seis meses juntos Así es, es una bendición Seis mesesitos Pero bueno, ¿qué ha pasado? Una magia impresionante Porque ya de seis meses La gente nos está pidiendo En seis meses ya hay disco Ya hay un sencillo Que está en iTunes Que la gente ya puede tener en un clic Y pues muy contentos Porque obviamente el disco está prendidísimo Tiene el tributo a los noventas Porque cantamos de Mónica Naranjo De Magneto, que es nuestro primer sencillo De Cairo, de Mercurio De, bueno, Lichy De Jeans De un sinfín de éxitos de los noventas Una fiesta noventera No, hombre, aparte excelente Porque, digo, hay todo un público Que los está esperando Que bailan Incluso aquí varios compañeros Estaban cantando sus canciones Sí, está padrísimo eso Que toda la gente de producción Aquí estaba baile y baile y baile Muchas gracias, muchas gracias Aquí, Carlita Es el espíritu noventero, caramba Sí, sí, sí Y eso es parte de lo que De la propuesta de Fabulos Noventas ¿No? Crear esa fiesta Crear esa nostalgia Crear esos recuerdos Y que la gente Se ponga feliz de la vida Y sea una gran fiesta Un show de Fabulos Noventas No, además Se ve que es ya una gran fiesta Sí, la verdad Acabamos de estar el sábado En un evento súper importante En el Palacio de los Deportes Donde había más de 19 mil personas Y fue increíble Ver cómo bailaban, cantaban Entonces los invitamos a todos De hecho, este lunes Vamos a estar en el Carnaval de Mérida Cantando Ajá Para que nos vayan a ver Las redes Es un show increíble El lunes Este lunes Ah, el lunes En la noche O sea, que ya están con giras Ya están trabajando en diferentes partes De la República Mexicana Pero eso ha sido gracias a las redes La verdad que es una bendición Entonces los invitamos Si nos das permiso Ay, por supuesto Y nos ayudarlos a que nos sigan en ArrobaFab90s Para que sigamos haciendo que esto Esta fiesta y pachanga noventera Siga creciendo Así que, este, pues bueno Para que nos den ahí el follow Bueno, además están Digo, el nombre de cada uno de ustedes Y su permanencia en grupos destacadísimos Qué linda, gracias Yo creo que eso los respalda enormemente Yo creo que eso ya es así como La carta de presentación Para que sea precisamente lo que es un éxito Qué linda Vamos a escuchar otro tema Sí, eso seguramente también se lo saben chicos A ver, a ver, a ver ¿Cuál es? Por ahí si la ven Díganle Dile que la amo Para que se levanten todos esos románticos Adelante Vamos nada más a colocarnos un poquito Ahí está Y ahora sí Para que este chico pueda Dereitarnos Venga de ahí Venga Todo listo para recibir a los fabulosos 90 Qué bonito, qué bonito Gracias Yeah Cuántas veces al despertar En cualquier desconocida En cualquier desconocida ciudad Dile que la amo Dile que la extraño Como una estrella errante extraña el hogar Ni siquiera sé dónde estoy Pero sigo envenenado de amor Dile que la amo Dile que la extraño Queda conmigo Queda conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen Y repasando la detalle Y repasando la detalle Y repasando la detalle Porque la quiero más que a nada Me consigue tener siempre Siento que es la primera vez Que no encuentro todo en una mujer Ando ilusionado Como un niño tanto Que estoy seguro que no le fallaré Llevo su foto en un bolsillo Llevo su foto en un bolsillo del pecho Conozco bien su repertorio de gestos Sé de memoria sus rincones secretos Y las promesas Y las promesas que en su cuerpo Hay para mí Dile que la amo Dile que la extraño Queda conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre tensión Dile que la amo Dile que la extraño Dile que la extraño Queda conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre tensión Dile que la amo Dile que la extraño Queda conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Dile que la amo Dile que la extraño 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 Dile que la amo Éxito, éxito rotundo, muchachos Muchas gracias Ya en dos semanitas, tres semanitas ya podemos escuchar todas estas canciones Bueno, ya está sonando en algunas partes de la república Aquí en México también ya en algunas estaciones de radio Bueno, la verdad es que estamos felices de la vida Recuerden descargar nuestra canción ya en iTunes